Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de julio de 2018 y a esta hora desde el Panteo Nacional en la Ciudad Capital se da inicio la izada de nuestra bandera con respecto a los 235 años del natalicio del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Allí está nuestra compañera Mariana Mata Dugarte y nos amplía la información. Mariana, buenos días. Adelante. Así es, José Manuel, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. De esta manera se da inicio a los actos conmemorativos a los 235 aniversarios del natalicio del libertador Simón Bolívar. Estamos específicamente en el Panteón Nacional. Un día como hoy... Jesús Alberto Blanco Álvarez, de la Agrupación de Cadetes de la Academia de la Armada Bolivariana. Así es, José Manuel, Geraldín y pueblo venezolano que nos escucha a esta hora de la mañana. Un día como hoy, nació acá en Caracas el libertador Simón Bolívar, José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Nació específicamente el 24 de julio de 1783. Bolívar fue un militar y político venezolano. Una de las figuras más destacadas de la emancipación de América frente al Imperio Español. Bolívar fue considerado por sus acciones e ideas hombre de América. Y una destacada figura de la historia universal que dejó un legado político en la historia universal. Bolívar contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. 472 combates fueron necesarios para liberar estas seis naciones. Además, Simón Bolívar fue comandante y jefe de 37 campañas. Estoy de Venezuela, nace en el Sequeo. Nace en el Sequeo. Bien, mi general en jefe, permiso para retirar. Bien, a esta hora desde el Panteón Nacional, en la ciudad de Caracas, se rinden los honores al tricolor nacional. A propósito del 235 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. En estos honores se encuentran presentes distintos integrantes del Ejecutivo Nacional, dando inicio de esta manera a las distintas actividades que conmemorarán y enmarcarán este día. Bolívar es considerado un hombre importante, o el más importante del siglo XIX. Algunos de los cuales, en algunas naciones, lo han convertido en objeto de veneración nacionalista. Ha recibido honores en varias partes del mundo a través de plazas, estatuas, parques nacionales. En nuestro país, Bolívar está presente en el pueblo venezolano. Además, Simón Bolívar fue considerado un hombre importante, no sólo para liberar estas seis naciones, sino además que marcó un hito en la historia de América Latina y el Caribe. Hoy en día, el pueblo venezolano le rinde homenajes, enalteciendo el tricolor nacional. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el asta principal del Foro Libertador por parte de los cadetes de la Armada Bolivariana, acompañados por las autoridades presentes. ¡Atención! ¡Urm! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡De frente! ¡Var! 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 Simón Bolívar Nació en Caracas El 24 de junio de 1783 Fue cuarto hijo del matrimonio conformado Por don María de la Concepción Palazzo de Blanco Y don Juan Vicente Bolívar y Montes Los primeros años de vida del pequeño Simón Estuvieron signados por la muerte de su padre Y posteriormente por la pérdida de su madre A pesar de estos dolorosos momentos El enérgico y rebelde niño Simón Recibió el amor genuino de su madriza Hipólita Bolívar Y de su haya Matea Bolívar Durante su juventud Simón Bolívar recibió otro duro golpe Con la muerte de su esposa María Teresa Rodríguez del Toro El 22 de enero de 1803 Sin embargo Dos años después La vida del joven Bolívar Dio un vuelco Que marcó su destino El 15 de agosto de 1805 Realizó el juramento del Monte Sacro Donde se comprometió a romper las cadenas Que nos oprimían por voluntad del poder español Lucha a la cual Lucha a la cual Se consagró años después Con la emancipación de Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia Y consecuentemente Panamá El libertador El 24 de julio de 1823 Consolidó la independencia de Venezuela Que se había logrado con la batalla de Carabobo La victoria patriota en Maracaibo Fue liderada por el almirante José Prudencio Padilla Contra las fuerzas realistas del capitán de navío Ángela Borde y Navarro Quien tras un intenso combate Tuvo que emprender la retirada En homenaje a este importante gesta libertadora Cada 24 de julio Se celebra el día de la Armada Bolivariana A 235 años del natalicio del libertador Simón Bolívar Y a 195 años del triunfo de la batalla naval del lago de Maracaibo El pueblo de Venezuela Enaltece la magna obra del padre de la patria Y mantiene firmes sus principios de independencia Soberanía Y autodeterminación Hacia el camino de la prosperidad Y el desarrollo de nuestra nación Hoy al padre de la patria También se le rinden honores navales A propósito de que este 24 de julio En nuestro país Se celebra el día de la Armada Nacional Bolivariana El 24 de julio se celebra este día Ya que en 1823 Se libró la batalla naval Del lago de Maracaibo En ella se enfrentó la escuadra Del almirante José Prudencio Padilla Y la del comandante español A quien tras su intento de combate El ímpetu y valentía De los patriotas criollos Tuvieron que capitular Y emprender la retirada Por tal razón De esta gesta se rinde Homenaje el día de hoy A la Armada Nacional Bolivariana La Armada de la República Bolivariana De Venezuela Es un componente De la Fuerza Armada Nacional Por parte del ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres Ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente sectorial de Soberanía Política Seguridad y Paz Y ministro del Poder Popular para la Defensa El ciudadano Elías Agua Milano Vicepresidente sectorial Para Desarrollo Social Y la Revolución de las Misiones El ciudadano Aristóbulo Isturiz Almeida Vicepresidente sectorial De Desarrollo del Socialismo Territorial Y ministro del Poder Popular Para las Comunas y Movimientos Sociales Ciudadano Carlos Humberto Alvarado Ministro del Poder Popular para la Salud Ciudadana Evelin Vázquez Ministra del Poder Popular Para la Atención de las Aguas La ciudadana Iris Varela Ministra del Poder Popular Para los Servicios Penitenciarios El ciudadano Germán Eduardo Piñate Ministro del Poder Popular Para el Proceso Social del Trabajo De la ciudadana Mayelin Raquel Arias Ministra del Poder Popular De Agricultura Urbana El ciudadano Ernesto Villegas Ministro del Poder Popular Para la Cultura El ciudadano Henry Rangel Ministro del Poder Popular Para Ecosocialismo El ciudadano Hipólito Abreo Ministro del Poder Popular Para Transporte La ciudadana Marlene Contreras Ministra del Poder Popular Para Obras Públicas Acompañados por los ciudadanos generales Y almirantes integrantes Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Higno Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Gloria al Bravo Pueblo Interpretado por la Banda Marcial De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Con vista a la bandera nacional Atención presente Obras Públicas ¡Gracias! 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 Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. ¡Gracias! También se da inicio a una serie de actividades en esta semana conmemorativa de Bolívar a Chávez. Distintas actividades se estarán realizando acá en el Panteón Nacional, en el Cuartel 4 de Febrero y en distintas partes del territorio nacional. ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discre! ¡Sin! Puesta en escena, Reláfica de la Negra Hipólita, nodriza de Bolívar, por parte de la niña Bárbara Martínez, del Grupo de Creación, Recreación y Producción del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted ha visto, me le va a pegar. ¿Y por qué le va a pegar? Porque es su mamá. Esa no es razón. Yo, yo también soy su mamá. Sus mamás somos las dos. No me le pegué al niño, mi sea concesión Déjeme lo maluco, déjeme lo grosero Déjeme lo lambío, déjeme lo pegón Que le pegué a los blancos, que le pegué a los negros Que le pegué a todos, pues que les pegue Que les pegue, que les rompa el morro, que les rompa el jocico Que tiene razón, mi niño Simón no es malo Lo que pasa es, lo que pasa a mi sea concesión Que defiende a los chiquitos, a los negritos y a los blanquitos Contra el gran dolor, mi niño Simón es malo Mi niño Simón pelea, mi niño Simón el diablo Mi niño Simón, la incorrección de la incorrección Pero es que usted, es que usted no sabe Es que usted no sabe como hay gente mala, mi ama concesión Que viene lo blanco malo, que viene lo negro malo Que viene lo grande malo Ahí está el pegado, que le brinca la bemba Que le brinca el guarguero, que le brinca la panza Que le brinca todo Y tiene justicia Pa' poner la mano Y es la incorrección de la incorrección No me le vaya a pegar Usted no es más mal que yo Déjemelo endiablao Deje, deje que pelee mi niño Simón Ese va a ser el coco Cuando me mamaba, ay, me abarrugadito el pezón Ese se va a poner flaco Arreando mandengas con su mandador Ese va a ser bueno Ese se va a ser santo No me le vaya a pegar No me le pegue El caporal malo El dueño ladrón El mal blanco Y el mal negro Es guanyongaíto en sus manos Lo va a mover a los dos Ese va a ser bueno Ese va a ser santo Mire, mi se aconseció Él es del blanco Y del negro Él es pato en esta vida De noble De grande De santo Pa' los palacios Pa' los bolívar Pero mire, mi se aconseció Repelión Y justiciero Pa' su mamita La envía Que usted es su mama Sí La sangre es suya Pero la leche La leche Es mía Representación cultural Acá en el Panteón Nacional Se hacía un repaso Por la infancia Del niño Palabra de San Cargo El ciudadano general En jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente sectorial De soberanía política Seguridad y paz Y ministro del poder popular Para la defensa Atención Firme Bien, muy buenos días Para todos Para todas Compañeros, compañeras Compatriotas Por favor Mande a discreción A discreción Quiero saludar A todos los presentes A las ministras A los ministros Saludar Al almirante en jefe Remigio Ceballos Comandante estratégico Operacional Y demás integrantes Del Estado Mayor Superior De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero saludar También muy especialmente Al almirante Giuseppe Alessandrello Comandante general De la Armada Bolivariana Hoy en su día A usted A su componente Egregio Y a todos los Hombres Y mujeres De la Mar Saludar A todos los Oficiales Generales Admirantes Oficiales Superiores A todos los Representantes De los poderes Públicos De la administración Pública A los cadetes Milicianos Milicianas A los músicos Militares A los Representantes De los medios De comunicación Social Presentes Aquí Hoy es Un hermoso día También Para Reavivar Nuestro espíritu Hoy nos hemos venido Nuevamente Aquí frente a esta bandera Y a este mausoleo Donde reposa Y cuando digo reposa Me refiero A los restos físicos De nuestro libertador Simón Bolívar Porque definitivamente Bolívar Está vivo En nosotros En nuestras ideas Sobre todo En un proyecto Que hemos asumido Bolivariano Un proyecto En toda su extensión Bolivariano Una revolución De carácter Bolivariano Bolivariana La misma revolución El mismo proyecto Que el comandante Hugo Chávez Doscientos años Después Retomó Para hacer Justicia Social Para tomar Las ideas Republicanas De nuestro padre Libertador Para tomar Las ideas De libertad De emancipación De independencia Nacional Para tomar De él E inspirarse En él Reconstruir Reconstruir Un proyecto Basado en la educación Popular Basado en el Republicanismo Basado en la Integración Latinoamericana Y caribeña Cuántas cosas Pudiésemos decir Hoy de Bolívar Pasaríamos Semanas enteras Hablando de un hombre Providencial De un hombre Prodigioso De un hombre Que se comprometió Desde muy temprano Quizás por las Circunstancias De su temprana Orfandad Quizás por las Circunstancias Que lo hicieron Acompañar de hombres Valiosos De grandes ideas Que lo llevaron A la Europa A hacerse una Visión Y de ahí Al monte Sacro Hacer un Juramento Y de ese Juramento La promesa Inequívoca E irrevocable De liberar Del yugo Español De la opresión De la ignominia A todo Un continente Ese era Bolívar Y Bolívar Con todas Sus peculiaridades En su personalidad Un hombre De una agudeza No solamente Militar Sino también De una agudeza Política Geopolítica Un hombre Del más allá Un hombre Que no pertenecía A ese tiempo Un hombre De grandes valores Cultivaba La amistad Un hombre De grandes visiones Mucho más allá De sus fronteras O de las fronteras De lo que era La Capitanía General De Venezuela Que veía Más allá Más allá De los mares Más allá De las fronteras Y naciendo rico Fue A morir Allá en su lecho En Santa Marta Sin ninguna Riqueza material Solamente Se llevó la riqueza De la satisfacción Del deber cumplido Su mayor Su mayor riqueza El mayor honor Como él mismo Lo decía De haberlo hecho El mismo pueblo Venezolano Libertador De Venezuela El más grande Título Bolívar Siempre Habrá que recordarlo Siempre Habrá que tomarlo Nunca hay Que olvidar Cómo sepultaron A Bolívar Las oligarquías De siempre De todos los años De todas las décadas De todas las centurias De su existencia Para acá Cómo Se burlaron De Bolívar Cómo Opacaron A Bolívar Los disminuyeron Y los redujeron A estatuas Los redujeron A un panteón Hugo Chávez El comandante Supremo De la revolución Bolivariana Tuvo que Sacarlo Levantarlo Y no solamente Levantarlo A él Sino levantar Sus ideas De justicia Social Sus ideas De rechazo Al esclavismo Sus ideas De rechazo Al racismo Retomar Sus ideas De independencia Porque Definitivamente Por años Por décadas Estuvimos Subyugados Bajo otros Métodos Pero Subyugados Al fin A los nuevos Imperios Tuvo Que llegar Un hombre También Providencial Como Hugo Chávez Para Asumir Un proyecto Con su nombre Con el nombre De Bolívar Para asumir La misma Actitud Y para Enfrentar Quizás Salvando Las distancias Las mismas Dificultades Cuantas Traiciones No Fueron Perpetradas Contra El alma El cuerpo Y las ideas De Bolívar En su momento Cuantas Traiciones Después De Bolívar Y cuantas Traiciones También Habiendo Retomado El proyecto Bolivariano Originario Por eso Es que Es importante Izando Esta bandera Hoy Este tricolor Patrio Que no Olvidemos Que nuestro Proyecto Nacional Es Eminentemente Esencialmente Espiritualmente Bolivariano Hemos Hemos rescatado A Bolívar En el alma En nuestros corazones Para hacer Una nueva Sociedad Así como Él mismo Se la planteó Porque Bolívar No solamente Era Libertar Y formar Una Precaria Transición Hacia una República No El proyecto De Bolívar Era mucho Más allá Y lo Demostró En fechas Como estas Recientes Hace exactamente Doscientos Años Cuando Se dio Cuenta Ya se había dado Cuenta hace Tiempo Que hacía Algo O hacía Falta Algo Más Que armas Algo Más Que sangre Derramada En los Campos De batalla Hacía Algo Más Hacía Falta Algo Más Que pólvora Que cañones Que fusiles Hacía Faltan Las ideas Los argumentos La profundidad De la visión Revolucionaria Y por estos Tiempos Hace Doscientos Años Específicamente El 27 De junio Creó Lo que Él llamó La artillería Del pensamiento La artillería El arma De los Fuegos Profundos Andaba Buscando Bolívar Profundidad Profundidad En su Proyecto No era Liberarnos A la Fuerza Del Imperio Español No solamente Era eso No era Expulsarlo Físicamente De aquí De esta Tierra Sagrada Era construir Una verdadera República De valores De principios Una nueva Sociedad Justa Igualitaria Y eso es Lo que hemos retomado Con la revolución Bolivariana Así pues que A recordar hoy Creo que nos Corresponde Queridos hermanos Y hermanas A recordar hoy Que Bolívar No es Verlo allá En su lecho De muerte Y con su lecho De muerte Ver sus ideas Muertas Bolívar Está más vigente Que nunca Hoy en sus Propósitos Hoy en esta Tierra De gracia Que se resiste Como se resistió Bolívar Al dominio Imperial Que se resiste Al neocolonialismo Que se resiste A la ignominia Y que se resiste También A entregar La patria Como fue entregada En el pasado Definitivamente Venezuela es otra Con la revolución Bolivariana Que clase De fortaleza De firmeza Han tenido Su pueblo Su fuerza armada Para mantener vivo El proyecto De Bolívar Refundado En Hugo Chávez Que fuerza Que firmeza Nos corresponde A nosotros Con la fuerza De su sable Con la fuerza De su pensamiento Me refiero A Bolívar Me refiero A la fortaleza De espíritu A la rectitud De espíritu De nuestro padre Libertador Muchos pueblos Quisieran Lo digo con modestia Ustedes saben Muchos pueblos Quisieran Tener un libertador Y aquellos pueblos Que lo tuvieron Esos pueblos Quisieran tener Un libertador De la talla De Simón Bolívar Que hombre Tan grande Qué grandeza De libertador El que nosotros Los venezolanos Podemos exhibir En nuestros corazones Al pueblo Y al mundo entero Nunca lo olvidemos Queridos hermanos Compatriotas Todos Qué clase De padre De la patria Tenemos nosotros Qué clase De hombre Hasta envidiado Por las élites Y las oligarquías No solamente De Venezuela Sino también De mucho más allá De la frontera Tomo la palabra Del presidente Nicolás Maduro Comandante en jefe De la envidia Que sienten Las oligarquías Y la derecha De este continente Para no irnos Más allá Del talento Y del hombre Que parió Esta Caracas Un día Como hoy Y de ver La capacidad Física Intelectual Geopolítica Política También Y su fortaleza De soldado Que nunca podremos Poner de lado Su fortaleza De soldado El hombre De las dificultades De las dificultades Cuarenta años Cumplía Bolívar Por otro lado Cuarenta años Cumplía Bolívar Cuando también Se estaba dando En el lago De Maracaibo El mayor Hecho Naval De armas Que registra Nuestra historia Sin despreciar Por supuesto La hazaña De Bolívar De 1816 Cuando zarpó De los callos De San Luis Allá en Haití Sin despreciar Ni olvidar Tampoco A Miranda Desembarcando En Coro Así que podemos Decir Que nuestra historia También tuvo su espacio En el mar Tuvo su espacio En el mar Como lo tiene hoy El mar Como espacio Geográfico Para todo Incluso para la guerra Para todo Incluso para la guerra Así que hoy También estamos Celebrando Un hecho Que después Del 24 de junio De 1821 Vino a consolidar Y a terminar De expulsar Los reductos Que todavía Quedaban Del imperio español Y su empeño Por querer Seguir dominándolo Hoy celebramos Un aniversario Más De la batalla Naval del lago Y con ella Estamos celebrando El día De la armada Bolivariana Así pues que Saludamos Desde aquí A todos Los Hombres Y mujeres De mar Que sigan Conservando Manteniendo La dignidad De su blancura Naval Para seguir Defendiendo La patria Felicito Al almirante Giuseppe Alessandrello Recientemente Nombrado Comandante General De este Componente Y a toda Su tripulación Que En todos Los espacios Acuáticos Hace presencia Todos los días Para defender Nuestra soberanía Nuestra integridad Territorial Nuestra independencia Navegar En sus palabras Queridos hermanos Compañeros De la armada Bolivariana Almirante En jefe Remillo Ceballos Navegar Me es tan Necesario Como la vida Misma Sigamos Navegando Pues Queridos hermanos Compañeros De la armada De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Por el camino Se invita Acordialmente A las altas Autoridades Generales Y almirantes Directores Generales Presentes En el foro Libertador Ingresar Al bausoleo Del libertador Atención Firme El ministro De la defensa También resaltaba Que doscientos Años Después Del natalicio Del padre De la patria Aún se mantiene Vigente Estos ideales Libertarios En la revolución Bolivariana También destacaba La firmeza Que ha tenido La unión Cívico Militar Nacional Para combatir Y enfrentar Los distintos Ataques Que han resultado En los últimos Años Una injerencia Por los grandes Imperios Es lo que ha Enfrentado El pueblo Venezolano Aseguraba El ministro Del poder Popular Para la defensa Vladimir Padrino López Quien el día de hoy Lidera Estos actos Conmemorativos A propósito Del natalicio Del libertador Simón Bolívar Atención Vir Al hombro Ur A las 15 y 15 horas Del 24 de julio De 1823 Se dio inicio La batalla naval Del lago de Maracaibo El almirante El almirante El secretario Padilla Había ordenado Isara En el palo mayor Del buque Incipio La orden Que más Sobrecoge Al marino La de abordaje La cual Dejó Isara A pesar de Haber sido Respondida Por todos Los buques De la escuadra Patriota El almirante Español La borde Al perfil La señal Dada De la escuadra Patriótica Ordenó Romper El fuego De cañón Y luego Decir Esto no merece A nuestros Teres La escuadra Seguía Su firme Avance Hacia la Española En pie De fuego De cañón Y Susilería El 24 de julio De 1823 Se libró La gloriosa Batalla naval Del lago De Maracaibo Esta histórica Del discurso Fin De 60 años De dominación Española Señoras y señores Muy buenos días Ceremonia De ofrenda floral Ante el sarcófago Que guarda Los restos mortales Del libertador Y padre De la patria Simón Bolívar Con motivo De celebrarse El ducentésimo Trigésimo Quinto aniversario De su natalicio El centésimo Nonagésimo Quinto aniversario De la batalla naval Del lago de Maracaibo Día de la armada Bolivariana Y día de fiesta Nacional Será colocada Por el ejecutivo Nacional El ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres Ministro Del poder Popular Para relaciones Interiores Justicia Y paz El ciudadano General En jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial De soberanía Política Seguridad Y paz Y ministro Del poder Popular Para la defensa El almirante En jefe Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana El ciudadano Elías Jagua Milano Vicepresidente Sectorial Para desarrollo Social Revolución De las Misiones El ciudadano Aristóbal Isturis Almeida Vicepresidente Sectorial De desarrollo Del socialismo Territorial Y ministro Del poder Popular Para las Comunas Y movimientos Sociales La ciudadana Marlenis Contreras Ministra Del poder Popular Para obras Públicas La ciudadana Mayerling Arias Ministra Del poder Popular Para agricultura Urbana La ciudadana Evelyn Vázquez Ministra Del poder Popular Para la Atención De las Aguas La ciudadana Iris Varela Ministra Del poder Popular Para los Servicios Penitenciarios El ciudadano Carlos Humberto Alvarado Ministro Del poder Popular Para la Salud La ciudadana Luisa Medina Ministro Del poder Popular Para la Alimentación El ciudadano Germán Eduardo Piñate Ministro Del poder Popular Para el Proceso Social Del Trabajo El ciudadano Ernesto Villega Ministro Del poder Popular Para la Cultura Y el ciudadano Henry Rangel Ministro Del poder Popular Para Ecosocialismo El ciudadano Hipólito Abreu Ministro Del poder Popular Para Transporte En este momento Las Distintas Autoridades Que Encabezan Estos Honores Al Padre De la Patria Simón Bolívar Se Disponen A Rendir Parte De Esta Ofrenda Floral Ante El Sarcófago Que Contiene Los Restos Mortales Del Libertador Simón Bolívar Recordamos Que Estos Actos Conmemorativos Al Natalicio De Simón Bolívar Forman Parte De Distintas Actividades Actividades Que Se Estarán Realizando A Lo Largo De La Semana En el Panteón Nacional Y en Distintas Partes Del Territorio Nacional Hoy A propósito Del Día De Armada También Se Estará Realizando Un Desfile En el Puerto Cabello Para Conmemorar Esta fecha Hace pocos Minutos También Escuchamos Declaraciones Del Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Vladimir Padrino López Con vista Al Sarcófago Que Guarda Los Restos Mortales Del Libertador Y Padre De La Patria General En Jefe Simón Bolívar Atención Presente Ur Atención ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ur! ¡Descansen! ¡Ur! ¡A discreción! ...de seis naciones, 472 combates fueron necesarios para sellar esta lucha emancipadora. Simón Bolívar también es reconocido como uno de los hombres más importantes e influyentes del siglo XIX. Por la Armada Bolivariana. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Sobrenía Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Almirante en Jefe, Remijo Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Almirante, Clemente Antonio Díaz, Viceministro de Servicios, Personal y Logística del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Almirante, Giuseppe Alessandrello Zimadevilla, Comandante General de la Armada Bolivariana. Ciudadana María Luisa Contreras Zambrano, Segunda Comandante y Jefa del Estado Mayor de la Armada Bolivariana. Ciudadano Almirante, Álvaro Gutiérrez Falcón, Inspector General de la Armada Bolivariana. El Vicealmirante, Carlos Julio Ramírez Icedín, Director Naval de Personal. El Vicealmirante, Arnel Flores García, Director Naval de Planificación Estratégica. Las distintas autoridades de la Armada Nacional Bolivariana se disponen a realizar los honores navales acá en el Panteón Nacional a propósito de celebrarse el día de hoy el natalicio del Libertador Simón Bolívar y Día de la Armada Nacional. ¡Atención! Honores navales al Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar. ¡Atención! ¡Fir! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ur! ¡Ur! Con vista al sarcófago que guardan los restos mortales del Libertador y Padre de la Patria, General en Jefe Simón Bolívar. ¡Atención! ¡Presente en! ¡Ur! ¡Fir! 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 ¡A discreción! La pitada marinera es realizada por la agrupación de honores navales. La marcha que se realiza el día de hoy acá en el Panteón Nacional forma parte de los distintos honores que se le realizan al Padre de la Patria. ...por un oficial, un sargento, seis efectivos de tropa infantes de marina y seis marineros con ravisas y pitos marineros. Con los uniformes que portan representan diferentes momentos de la historia naval de Venezuela desde 1826 hasta 1970. Estos honores fueron realizados a bordo de la Goleta de Guerra Venezolana-Constitución el 21 de noviembre de 1842, cuando los sagrados restos del Padre de la Patria fueron trasladados por una falúa desde el Muelle de Santa Marta hasta el costado de Estribor de la Goleta, siendo subidos a bordo a las 16.30 horas. Estos honores deberán permanecer como recuerdo de aquel solemne acontecimiento en nuestras tradiciones navales. constituye uno de los actos más relevantes del ceremonial naval pues sus sonidos, graves, suaves a veces, agudos y estridentes en otras ocasiones, elevan su totalidad sobre el fragor del combate por lo que utilizarlos para exaltar una autoridad, una figura relevante o un héroe es el más alto honor que la patria navegando a todo atrapo representado por sus buques de guerra y pabellón enarbolado pueden dispersarse a un mortal de ejecutorias épicas. Así la pitada marinera es el honor que la saga épica de la Escuadra Libertadora brinda al libertador y padre de la patria grande, Simón Bolívar. Marcha épica de las fuerzas navales al combate valientes marinos letra Gabriel Torres Pulgar, música Ignacio Briseño ¡Atención! ¡Firma! 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 ¡Aquí está! Lectura y firma del acta. ¡Atención! ¡Fir! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico. ¡A discreción! Caracas, 24 de julio de 2018. Conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Se lleva a efecto las ceremonias de izada de la bandera nacional y ofrendas florales ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el ducentésimo trigésimo quinto aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, el centésimo nonagésimo quinto aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, día de la Armada Bolivariana y día de fiesta nacional, el cual se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial. Entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplegada hasta el acta principal del Foro Libertador, del conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Izada de la bandera nacional por parte del ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acompañado por los demás ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo y los ciudadanos generales y almirantes integrantes de Estado Mayor Superior. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Puesta en escena, reláfica de la negra Hipólita, nodriza de Bolívar, por los niños del Grupo de Creación, Recreación y Producción del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Palabras por parte del ciudadano vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ofrendas florales ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, por parte del Ejecutivo Nacional y la Armada Bolivariana. Honores navales al Libertador y Padre de la Patria, Pitada Marinera. Interpretación de la Marcha Épica de las Fuerzas Navales al Combate Valientes Marinos. En honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes puesto, se firma la presente acta. El ciudadano mayor general, Néstor Luis Rebelo Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Bien, en este momento las distintas autoridades que se encuentran presentes acá en el Panteón Nacional se disponen a firmar este acta de asistencia donde quedan plasmadas las distintas actividades que se han realizado el día de hoy en el Panteón Nacional a propósito de la conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Durante su intervención, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, resaltaba la lucha libertaria que había realizado el Libertador Simón Bolívar para luchar contra el Imperio Español. Una lucha que se mantiene vigente en la actualidad con la llegada de la Revolución Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que con estas distintas actividades que inician el día de hoy en el Panteón Nacional se da inicio a una serie de actos en conmemoración, no sólo al día de la Armada Nacional, sino también al natalicio del Libertador Simón Bolívar. Agua Milano, Vicepresidente Sectorial para Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Sin duda alguna, el mes de julio representa un mes importante en nuestro país, pues se conmemoran distintas fechas de relevancia. El natalicio del Libertador Simón Bolívar. También se conmemora la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Igualmente, también se celebra durante este mes el aniversario de la ciudad capital. ...del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Como lo hemos recordado a lo largo de la transmisión de esta mañana, una lucha que realizó el Libertador Simón Bolívar para liberar seis naciones quedó sellada por más de 400 batallas. batallas que se mantienen en la actualidad para luchar en contra de ataques de los imperios. Destacaba durante su intervención el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Veíamos también el día de hoy... Señora Mayerlin Arias, Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana. ...y honores navales que se rendían ante el sarcófago que guarda los restos mortales del padre de la patria, Simón Bolívar. Igualmente, fue izada a tempranas horas de la mañana el pabellón nacional, poniendo en alto el tricolor venezolano. También se conmemora la lucha del Libertador Simón Bolívar. ...el Poder Popular de Atención de las Aguas. Recordemos, además, que este militar y político venezolano es considerado igualmente como uno de los hombres más importantes e influyentes del siglo XIX. ...del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. Todo el mundo podemos ver parques, estatuas, plazas que llevan su nombre. No solo en las seis naciones que libertó, Bolívar también representa un ejemplo de lucha no solo en América Latina y el Caribe, sino en toda Hispanoamérica. Bien, en estos momentos las distintas autoridades que se encuentran presentes. ...acá se disponen a firmar este acta de asistencia. ...luís Medina, Ministro del Poder Popular para la Alimentación. ...un desfile naval a propósito de conmemorarse el Día del Armado, ...a un componente que trata de resguardar la nación, los espacios marítimos. Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para los Procesos Sociales del Trabajo. ...la patria de Bolívar. Sin duda alguna, una lucha que 200 años después... ...tiene vigencia con la revolución bolivariana. Ciudadano Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura. Desde el Panteón Nacional, nosotros también invitamos al pueblo venezolano a formar parte de las distintas actividades que se estarán desarrollando a lo largo de esta semana en todo el territorio nacional, una semana insurgente de Bolívar a Chávez, con distintos programas políticos, culturales y educativos que se realizarán en todo el territorio nacional. ...para transporte. ...la semana, las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela también estarán desplegadas en todo el territorio nacional, en distintos congresos y plenarias para elevar todas las propuestas de las bases. Las bases que, sin duda alguna, han sido fundamentales en esta lucha para liberar a Venezuela del Imperio Español y hoy en día se mantiene en pie con su carácter libertador. El ciudadano almirante Giuseppe Alessandrello Simadevilla, comandante general de la Armada Bolivariana. Recordamos además que Simón Bolivar contribuyó de manera decisiva en la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Además, fue comandante y jefe de 37 campañas, ganando de esta, más de 27. Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el ducentésimo trigésimo quinto aniversario de su natalicio, el centésimo nonagésimo quinto aniversario de la gloriosa Batalla Naval del Lago de Maracaibo, Día de la Armada Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Por su amable atención y existencia, muchas gracias. Buenos días. El Panteón Nacional se da inicio a las distintas actividades conmemorativas a propósito del natalicio del libertador Simón Bolívar. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora de la mañana y con ella retornamos al pase del estudio venezolano de televisión. Adelante.